Estas medidas de cuarentena que se tomaron el fin de semana pasado han sido un paso atrás muy, muy grave para el sector turístico. En el momento en que estábamos ilusionados con algún tipo de reactivación, aunque sea muy, muy incipiente, ya que todo el sector turístico está parado totalmente a cero desde el mes de marzo, son más de seis meses, estábamos con algún tipo de ilusión con la reiniciación de los vuelos en octubre, digamos primero a principios de octubre, después posteriormente el 12. Esta vuelta atrás a la fase 1 nos aleja muchísimo de la expectativa de recuperación del sector, genera un daño muy, muy grande, ya que no solamente demora toda la reactivación, sino que el hecho de que se sepa, se publique, de que Ushuaia está nuevamente en fase 1, estamos todos en cuarentena, desalienta a cualquiera que tenga intenciones de pensar, de comprar un pasaje, una excursión turística a lo que fuera, a venir a Ushuaia, ya que obviamente abre un factor de incertidumbre extremadamente grande sobre cuándo se va a poder volver a hacer. En un entorno, en un contexto, como decíamos hoy, que hace seis meses está parada la industria del turismo, esto nos demora mucho más la reactivación y pone en riesgo la supervivencia de muchas de las empresas de turismo de Ushuaia y de muchos de los puestos de trabajo que esas empresas entregan. Es decir, es necesario, sin duda, rever esta medida en el fin de semana y esperemos de que no se prolongue más en el tiempo, digamos que no sea una cuestión donde simplemente todas las semanas de a siete días vamos a ir sumando y terminar con un proceso de encierro de tres o cuatro semanas, que sería muy muy grave para la realidad de todo el comercio en general, por supuesto, no solamente de turismo, pero de todo el comercio en general, pero particularmente del área que yo represento sería, la verdad, sería muy muy grave.